Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora nos encontramos con Fernando Lizarazo quien es comandante de Tránsito y Transporte aquí en Barranca Bermeja con quien vamos a hablar un poco acerca de operativos que se llevaron a cabo en horas de la mañana Buenas tardes comandante, cuéntenos acerca de estos operativos que se realizaron Bueno, muy buenas tardes para todos, efectivamente en el transcurso del fin de semana hemos venido con un trabajo en ciertos sectores de la ciudad en especial en una queja que habíamos recibido sobre el puente peatonal que está ubicado en la calle 37 cerca al barrio Palmar por la vía Barranca Bucaramanga donde ha sido utilizado por algunos motociclistas que por no ir hasta el retorno pues utilizan el puente peatonal para cruzarlo, para transitar por este lugar es así que hemos realizado ciertos controles en este lugar se han elaborado algunos comparendos, se han inmovilizado los vehículos que se encuentran transitando por este sitio aquí la recomendación a los conductores especialmente de motocicleta es que debemos respetar el espacio de cada quien y que somos conscientes de que esto es un paso peatonal como su nombre le indica es para las personas que van a pie o para personas en condición de discapacidad y no debe ser transitado por ningún tipo de vehículo entonces es importante que tengan presente esto es increíble encontrar inclusive padres de familia o madres de familia transitando con sus hijos enseñándoles realmente que no respeten estos espacios o que no respeten las normas de tránsito por eso es importante que los padres nos ayuden a que los niños respeten las normas que son normas de vida bueno, además de haber inmovilizado estos vehículos ¿cuál es el precio de este comparendo al que se hacen acreedores en esta oportunidad? bueno, indicarle a los conductores o a las personas que de pronto violan esta norma de tránsito esto está tipificado con una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes es decir aproximadamente un millón de pesos que dentro de los 5 días pues más o menos oscila entre 560 mil pesos más la inmovilización del vehículo entonces aquí es importante que las personas entiendan que es costoso cometer esta infracción pero más allá de la infracción es tomar conciencia de que esto no es un espacio para que transiten vehículos por eso es bueno que sepan el valor de esta multa para que después de pronto no tener inconvenientes que a veces se ponen, se enojan, aparte que cometen la infracción se enojan en el entendido de como si no supieran que un puente peatonal es para el paso de peatones no para el paso de vehículos bueno comandante, hablemos un poco acerca de la accidentalidad que hubo durante el fin de semana bueno el reporte de movilidad en el distrito de Barranca Bermeja durante este fin de semana es de 48 comparendos 26 vehículos inmovilizados se nos presentaron 3 accidentes un solo daño y 2 accidentes donde resultaron 6 personas lesionadas uno de estos accidentes fue en el campo 6 corregimiento del centro donde 2 motocicletas 2 motociclistas chocan y junto a los conductores y sus parrilleros sufrieron lesiones fueron trasladados a centros asistenciales gracias comandante por supuesto este es el llamado a hacer buen uso de estos elementos para peatones por supuesto y no omitir las señales de tránsito esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias